Hola, buenas tardes, soy Luisa Domínguez, yo llevo la marca de DPC. Nosotros estamos atacando para este año un valor adicional, un segmento pequeño, que significa que para nosotros vamos a competir como un segmento básico, el grupo de ese es el número 2, la parte de trifásicos y una adicional que tenemos con los canales en la participación de la web. Ellos pueden ir avanzando con sus necesidades, los cuales deberán ciertos beneficios en cuanto a puntos, un valor agregado, de las situaciones en los canales y el desarrollo de equipos tríficos de los empresarios.